¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en Diario El Golfo.com Noticias. Se registró un incendio y explosión dentro de una tienda de conveniencia ubicada en la avenida 1 en Román Marín, al oeste de Coaxacualcos. En este siniestro, una empleada de esa negociación resultó con quemaduras graves. Se ignoran las causas que provocaron este incendio. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.